Y BTS habla sobre el corona, vacunas y más en la Asamblea General de la ONU. Hoy BTS entregó un mensaje de esperanza en la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas, AGNU, como enviados presidenciales especiales del presidente Monja In. Por primera vez en casi dos años, BTS voló al extranjero a Nueva York, donde ofrecieron una presentación especial de Permission to Dance y hablaron desde el corazón sobre la pandemia del corona que ha cambiado la vida. Aunque el propósito principal del discurso de BTS era difundir la esperanza, los miembros no rehuyeron y mencionaron temas importantes que coinciden con la pandemia. J-Hope confirmó que los siete miembros de BTS están vacunados, dando ejemplo a los demás. También mencionó el cambio climático como un tema que es en ocasiones controvertido y que ha sido relegado a un segundo plano a raíz del corona. Como dice RM aquí, muchos jóvenes están dedicados a resolver problemas ambientales y hacer el mundo un lugar mejor y más saludable para las generaciones futuras. Amigos, voy a regalar un boleto para el concierto de los chicos de BTS online que será en octubre, Permission to Dance on Stage. Para los que compren mi curso de coreano estarán participando. Para más información, manda mensaje a mi Facebook, facebook.com.coreimas. Y así es como reacciona Jessie cuando Psy le dice que se cubra más con su ropa y definitivamente es un AF icónico. Cuando se trata de la industria del K-pop, siempre hay un estándar estricto de lo que se considera apropiado y lo que no lo es. Y esto se reduce a los valores coreanos más tradicionales que tienen muchos fanáticos. Sin embargo, una persona que nunca ha respetado las reglas es Jessie. Desde que hizo su debut en el K-pop, no se puede negar que Jessie siempre ha sido ella misma y extremadamente orgullosa de quien es como persona. Por supuesto, ser súper franco como Jessie, indudablemente habría ganado algunos comentarios sobre cómo habla, se viste o actúa. Parece como si una de esas personas fuera el CEO de PNation Psy. Jessie apareció recientemente en SNL Corea, donde se divirtió un poco con los bocetos y habló sobre su carrera con el presentador Shin Don Joop. Durante la entrevista, Shin Don Joop le preguntó a Jessie si escucha a Psy cada vez que le dice que haga algo. Considerando que él es el CEO de su empresa, como se esperaba, Jessie tuvo la respuesta más descarada que se esperaba y habló particularmente sobre la relación de su CEO a sus elecciones de ropa que para muchas personas puede parecer muy diferente de lo que usan normalmente los idols del K-pop. No, por ejemplo, cada vez que me visto demasiado reveladora, Psy me dice que me cubre un poco más, pero yo digo no. Al quitarse la chaqueta, a los fanáticos les encantó ver cuán confiada está Jessie con su apariencia y cómo viste. Sin embargo, aunque podría parecer que Psy podría estar tratando de restringirla o controlarla, no es ningún secreto que los dos tienen una relación increíble. Jessie incluso explicó cómo Psy le ayudó a superar una depresión cuando quería dejar la música en una entrevista para Rolling Stone Korea. Jessie explicó que él fue la única persona que, de alguna manera, me hizo sentir de eso. Algunas personas siempre tendrán problemas con la forma en la que Jessie se viste y actúa. Sin embargo, es la razón por la que tantos fanáticos en todas partes del mundo la aman. Con confianza, carismo y talento demuestra que el trabajo duro vale la pena y que está bien ser tú mismo. No se puede negar que Psy es uno de los mejores directores ejecutivos del K-pop y con suerte ha aprendido que no es inteligente intentar decirle a Jessie lo que puede y lo que no puede hacer. Y estas son 14 películas coreanas que posiblemente nunca supiste que estaban basadas en historias reales. Algunas de las mejores y más fascinantes películas en realidad toman su historia de eventos en la vida real. Aunque estas tramas de películas suenan a imaginación, en realidad están arraigadas en la verdad. Desde historias de crímenes espeluznantes hasta cuentos más conmovedores, estas películas coreanas pueden sorprenderte de su verdadero trasfondo. 1. El cazador El thriller oscuro sigue a la historia de un asesino en serie perseguido por un exoficial corrupto que ha atravesado algunas dificultades financieras. El personaje del asesino en serie se basa en realidad en que es un asesino con un martillo de la vida real que atacó a las mujeres antes de que finalmente fuera capturado por la policía. Dato curioso, antes de su arresto el verdadero asesino fue capturado, pero fue liberado después de que se pensara que era un simple ladrón. Sin duda, la realidad siempre supera a la ficción. 2. Línea de límite norte La película está ambientada en 2002 y se basa en eventos de la vida real de la segunda batalla de Yongpyon. En la película En la vida real, un barco patrullero norcoreano cruzó la línea de límite norte y se le advirtió que retrocediera. Poco después, un segundo barco cruzó la línea y comenzó a amenazar y acosar a los barcos surcoreanos. Finalmente se dispararon y el resto lo mantendremos en secreto para evitar spoilers. 3. Memories of Murder Otra emocionante historia criminal es Memories of Murder. Se basa en la historia del primer asesín en serie de Corea del Sur. Aunque la película no lo menciona, entre 1986 y 1991, 10 mujeres fueron encontradas en Hwansiong. Pero la película se enfoca en los dos detectives que fueron asignados al caso y que estaban mal equipados para lidiar con la situación. 4. Silenciado Silenciado también conocido como The Crucible. Cuenta la historia de estudiantes con problemas de audición que fueron abusados durante años antes de que un maestro recién nombrado sacara toda la luz. En realidad, esta historia se basa en hechos reales que tuvieron lugar en una escuela real donde los estudiantes sordos fueron víctimas reiteradas de agresiones por parte de miembros de la facultad. Incluso describe los procedimientos judiciales posteriores que dejaron a la facultad con castigos mínimos. Dato curioso, la película provocó el cierre inmediato de la escuela, así como un proyecto de ley revisado que abolió el estato de limitaciones contra los delitos sex contra las menores y discapacitados. 5. Espía Myung Wol Este key drama cuenta la historia del espía norcoreano Han Myung Wol, que se infiltra en el sur con la orden de secuestrar al popular actor Kang Wo, solo para enamorarse de él. Si bien ese tramo parece que no sería más que una pura imaginación, hay algo de verdad en ella. En 1977, un director y su esposa, la actriz, fueron secuestrados para hacer que la industria cinematográfica de Corea del Norte compitieran en el escenario internacional. 6. Mi padre La película cuenta la historia de un hijo adoptivo que busca a sus padres biológicos en Corea del Sur. Durante su búsqueda conoce a su padre real, que es un asesín condenado a el papel de la muerte, y decide aprender más sobre la vida de su padre y la suya propia. Y por supuesto se basa en hechos reales. Dato curioso, el lanzamiento de esta película fue controvertido porque la familia de las víctimas relacionadas con el caso no apoyaron la producción, pero tras su lanzamiento encabezó la lista de taquilla. 7. El almirante Corrientes Rugientes Esta película está ambientada en 1597, cuando Japón intentó invadir Corea con una flota de 300 barcos. Mientras tanto, Corea fue separado en número solo con 12 barcos, pero a pesar de estas problemáticas, fueron a la batalla. Al igual que estos otros en la lista, esto se basó en la batalla muy real que termina pasando en la historia como la batalla de Myeongjang. 8. 71. Hacia el fuego La historia de 71 estudiantes que lucharon contra cientos de soldados norcoreanos frente a una escuela secundaria durante la guerra de Corea, definitivamente no suena como si pudiera ser real, pero sí lo es. Durante 11 horas, el grupo de estudiantes defendió una escuela secundaria local que era un punto estratégico para salvaguardar el perímetro del río Nakdong. 9. ¿Dónde está la verdad? También conocida como el caso del homicidio de Itaewon, esta película se basa en la historia real del caso del asesinato en Itaewon. La historia sorprendió absolutamente a Corea cuando salió a la luz por primera vez. En la película y en la vida real, un estudiante universitario fue encontrado fulminado en un Itaewon Burger King. Dos adolescentes estadounidenses con problemas se convirtieron en sospechosos del caso y el resto te lo dejo a ti para que lo averigües. 10. Camino de regreso a casa Wayback Home se centra en la historia real de una ama de casa coreana común que fue encarcelada durante dos años en Martinica después de haber sido acusada injustamente de contrabando de drogas en el aeropuerto de París. 11. El último golpe del presidente Una película de comedia negra sátira en 2005 sobre los eventos que llevaron al asesinato así como a las secuelas del evento de Park Chung-hee, el presidente de Corea del Sur de 1963 a 1979. Dato curioso, la interpretación de Park fue tan controvertida que se presentó una demanda y el tribunal ordenó que se censuraran 3 minutos y 50 segundos de la película. 12.1 Aswan se basa en la historia de la vida real de unos jugadores de tenis de mesa de Corea del Sur y Corea del Norte que se unen para jugar en el campeonato mundial de tenis de mesa 991 en Chiba, Japón. La película retrata todas las luchas que enfrentaron para unirse a un equipo unido. 13. La famosa serie de crímenes inspirada en algunos casos criminales en la vida real en Corea del Sur, incluidos los infames asesinatos en serie de Hwasiung que también inspiraron a Memories of Murder. 14. Carro y Punzón En julio del 2007, una gran tienda de descuento propiedad de un conglomerado gigante despidió a sus empleados solo para reemplazarlos con trabajadores subcontratados para que pudiera eludir una ley que requería que los empleados recibieran el estatus de trabajadores regulares después de un cierto periodo de tiempo. Este evento de la vida real en realidad inspiró a dos películas diferentes, Cart y Owl, y que se centraron en dos perspectivas diferentes del evento. ¡Suscríbete al canal!